Madrecita Querida, mil perdones te pido Si por esa traidora te dejé en el olvido Y ya ves madrecita Con lo mal que he pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha a pedazos Sabes Sabes madrecita Todos los días Te deseo que estés siempre conmigo Como tú a mí me quieres Malo y pobre perdido Así yo a ella la quiero Pues odiar no he podido Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero Y no obstante mamita Ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha a pedazos Amor puro y sincero